No quiero esta vida si no es para ti Solo pa' ti Cristo yo voy a vivir Sin ti no soy nada y no puedo hacer más Solo quiero acercarme y contigo estar No quiero agradarte yo a nadie más No busco riqueza ni fama ni nada Solo quiero usar mi voz para poder alabar Quiero llegar lejos y algún día cantar Quiero darte toda mi vida Solo a ti voy a servir no me lleves todavía Voy a gritar por toda la tierra Todas tus bondades y milagros que tú haces día a día Confía la sigla en mi vida No me dejas noche y día Como puedo yo devolver esos favores Quiero compartir tu gracia y salvación Aunque es que me esperaría si tú conmigo no estás No quiero esta vida si no es para ti Solo pa' ti Cristo yo voy a vivir Sin ti no soy nada y no puedo hacer más Solo quiero acercarme y contigo estar Ahora ya no quiero esta vida si no es para ti Solo pa' ti Cristo yo voy a vivir Sin ti no soy nada y no puedo hacer más Solo quiero acercarme y contigo estar Ahora ya Del polvo vengo al polvo voy No soy nada sin ti El aliento de vida que me avivó si se va Yo ya no estoy ¿Qué va a ser de mí si tú ya no estás conmigo? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué va a ser de mí si yo estoy aquí por ti? Tú me creaste y tú me creaste y sin ti nada Solo quiero esta vida si no es para ti Solo pa' ti Cristo yo voy a vivir Sin ti no soy nada y no puedo hacer más Solo quiero acercarme y contigo estar No quiero agradarle yo a nadie más Yo busco riqueza ni fama ni nada Solo quiero usar mi voz para poder alabar Quiero llegar lejos y algún día cantar No quiero estar de mí si no es para ti Solo pa' ti Cristo yo voy a vivir Sin ti no soy nada y no puedo hacer más Solo quiero acercarme y contigo estar No quiero agradarle yo a nadie más Yo busco riqueza ni fama ni nada Solo quiero usar mi voz para poder alabar Quiero llegar lejos y algún día cantar No quiero danger нап improving el corazón Quiero llegar lejos y algún día cantar ¡Sin ti no soy nada! ¡Sin ti no soy nada! ¡Sin ti no soy nada! ¡Huscríbete! Gracias por ver el video.